La inclusión en el proyecto de presupuesto quinquenal de un artículo que le quita a la Intendencia de Montevideo la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana y la traspasa al Ministerio de Ganadería generó reacciones negativas de parte de las autoridades departamentales. El Secretario General de la Comuna, Fernando Nopich, considera que el cambio propuesto es un error. Desde el año 1935 todos los mercados son de competencia municipal y ahora que acabamos de hacer una inversión, bueno, venimos hace 30 años con una inversión de 90 millones de dólares en el mercado estamos a un mes y medio de la inauguración, quieren cambiar la gobernanza y pasar al Ministerio. Me parece realmente disparatado, yo creo que si en todo caso es una competencia que claramente es municipal, que está en manos de los municipios, lo que es la comercialización por tanto me parece que es absolutamente, yo calculo que es un error del gobierno que no lo han visto en detalle, pero digo, la Intendencia la sacan, no solamente la sacan sino que le dejan la deuda de todo esto, es una cosa muy insólita. Ante este cambio, las autoridades de Montevideo no descartan abandonar el proyecto de la Unidad Agroalimentaria, con lo cual las instalaciones que se inaugurarán el 3 de noviembre se mantendrían en la órbita de la Intendencia. Lo que es claro es que la propiedad municipal y que la Intendencia, digamos, en la medida que se quedarán con la UAM, pero la inversión que hizo la Intendencia en todo este tema, que es un mercado además a nivel de los mejores mercados del mundo, que lo estamos inaugurando, insisto, entre un mes y medio, también va a implicar que podamos volver atrás y que siga siendo una unidad de gestión de la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo sería eso? Y bueno, la propiedad de la Intendencia, la gestión de la Intendencia, el endeudamiento de la Intendencia. Por tanto, digamos, la Intendencia puede, digamos, no hacer uso de la UAM como empresa pública y volver las instalaciones a la órbita municipal, como siempre estuvo en todos esos 80 años.